Hoy vengo corriendo desesperado por tu presencia, mi voz Vengo sediento y me he necesitado, voy reclamando que hoy Quiero pedir para adorar, toda mi vida te la vengo a entregar Mi corazón y mi voluntad, pero tu presencia no me quiero alejar Oh Dios, 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 no me quiero alejar Oh Dios, Dios Oh Dios, 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 no me quiero alejar Oh Dios, 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 Dios Gracias.